Donde mi madre santa me dio su tierna luz Donde mi madre santa me dio su tierna luz Que el cielo os bendita a sus lindas mujeres De ese pueblo altivo que es honra nacional Orgullo de sus hijos que luchan con de nuevo Ventiendo la inclemencia del clima tropical Sembrando por doquier a semillas bendecidas En sus cercanos campos se rinde sin cesar Los cocines estas se van a los mercados De mi patria querida que se llama Ecuador De mi patria querida que se llama Ecuador Cuidado me ríes la tinta chalo Si es enferma Le miran y se les ríe No a mi no A mi no No es este rey que tú la molestas Mi hermanito es enfermo, pero no, nadie molesta así, a personas garones no. Deja echarlo, esto ya está listo, lo estoy pasando como se está rodrigo. A ver Maestro, se le agradece, 30 centavos. Gracias. Comience. Ya, gracias, sigue. Claro. ¿Están bien? Claro. Comete. Manteca con su manteca. 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 Eso no es manteca, eso es bacerola. Tápame la bacerola y se me va la de ahí. No es manteca. No. Eso es bacerola. Falcitos, famosito. Come, come. Porque te quito un poquito. Y mira. Le doy bien. Sí, le va bien. Sí. La noche nos quedamos hasta las 12 o el que vuelvo con tomadas. No, ese no se ve. ¿Sería? Sí. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Espera aquí, espera aquí. Gracias, hasta luego. Cuidado, maestro. ¿Vale? 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 Estoy cansado, maestro. ¿A qué hora que será? Y esta bomba todavía llena que ya me cansa. Bueno, vamos a seguirle rápido, a ver si termino con almuerzo. Parece que llenaba mucho. Chalo, ¿a dónde me habrá puesto el cajón de betún, carajo, que no encuentro? ¿Dónde está, carajo? ¡Chalo! ¡Chalo! Este carajo que siempre me anda botando las cosas, carajo. ¡Chalo! 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 Pepe. Pepe. ¡Chalo! ¡Poncho! ¡Poncho! ¿No te das cuenta de que es el material del trabajo oye? ¡Poncho! ¡Poncho! ¡Estaba jugando! ¡Poncho! 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 Yo te he visto que todas las semanas han venido de tarde! ¡Poncho! El otro día quería traer al... pero me da miedo traer porque... tú sabes que no estás acostumbrado conmigo. Bueno, yo estoy acá. A un comienzo no te quería reconocer, ¿te acuerdas? Ah, sí. Por eso eso me da miedo. Hay veces de repente se va a botar al río y yo no le veo. Y después... Claro. Le pase algo. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Te llamo? Pechento. ¿Dime, Chalito? Chaco un pescadito. ¿Pescadito? No hay pescadito ahorita. Otro día nos vamos a pescar. Cuando vayas al centro tal vez me vaya a pescar otro día. Vamos, vamos bien. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Mello día no vas a traer a día? Me voy a llamar a Chalito por aquí. Pero ahí se le dice. 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 Señora, ya no me de nada. Que el cielo os bendiga a sus lindas mujeres, de ese pueblo altivo que es honra nacional, o el mundo de sus hijos que luchan con ganuedos, venciendo la inclemencia del clima tropical. No, no, ya no me de nada. Gracias. Ya va, Chalo, ya va. Vamos a hacer un cafecito. Ya, ya listo, ya. Cafecito. Toma esto. Esto está caliente. Ahí. Ya, como despacito, como. Esto va a tomar un poquito de cafecito con pan también yo. Está rico. Ay, ñañito, lindo. Adentro. Chalo. Chalo. Tengo el chayo Poncho. ¿Tienes sueñito? Poncho. Espera, espera, espera. No, ya se le les va a trabajar. De trabajo y de gran porvenir Donde mi madre santa me dio su tierna luz Donde mi madre santa me dio su tierna luz Donde mi madre santa me dio su tierna luz No me gustan Ya mismo Ñaño, deja nomás que yo hago, ¿sí? Usted coma nomás, ¿sí? Ya quedito. Ponen manteca, ponen manteca, manteca. Ya mismo Ñaño, ya mismo, ya mismo, yo te aviso. Manteca, ya mismo. Sí, ya mismo, yo te aviso Ñaño. Ay, Chalo, date quedito, por favor, déjeme trabajar, ¿sí? Manteca, manteca. Aceite, aceite, aceite. Ya mismo, Chalo, ya mismo, yo te aviso. ¿Sí? Cuando me pase la Barcelona yo te aviso. ¿Este es de brillo? Gracias. 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 Gracias.